Hola chicos y bueno, vamos con la última hora del Barcelona porque hay bombazos Hay bombazos sobre Aubameyang, Dembélé y todo lo que puede suceder en el día de hoy ¡Vamos a ir! Bien, pues como decía, vamos con las noticias en el Barcelona porque hoy puede haber bombazos en el cierre de mercado Por supuesto, iremos actualizando toda la información que vaya sucediendo, etc. Lo primero hoy, cazado por Gijantes, por Ia Romero, la llegada de Aubameyang a Barcelona Aubameyang llegaba hoy a Barcelona Y por supuesto, ya se piensa que está negociando en las oficinas del Barça para su incorporación Aubameyang se ven ya muchos días rumoreando, muchos días encima de la mesa Que es una opción que Morata finalmente no pudo venir, por lo cual el Barça se lanzaba por Aubameyang Sinceramente, ahora mismo me parece que es un fichajazo, me parece que es un muy buen fichaje Creo que ha tenido allí muchísimas polémicas, es cierto, pero viene en calidad de cedido hasta final de temporada Ahora mismo lo que están hablando es que no va a haber opción de compra Es lo que están hablando ahora mismo, que viene solamente hasta final de temporada Hasta final de temporada, cedido 6 meses Si funciona bien y si no, también Y además su sueldo estaría muy rebajado Mucho Porque si no, no se puede inscribir Pero parece que hay un pequeño margen y que, bueno, ha bajado mucho para poder ser inscrito Aunque eso ahora mismo lo estarían negociando Y por supuesto todavía a la espera de lo que pase con Dembélé Que ahora vamos con Dembélé Que ahora vamos a hablar de él Pero me parece, como digo, una gran noticia Que el Barça en estas circunstancias En este contexto económico Donde todo el mundo decía que el Barça no iba a fichar a nadie Hemos fichado, en caso de que se confirme el fichaje de Aubameyang Que todavía se puede caer y pueden pasar cosas Hemos fichado a 4 Aubameyang, como digo, creo que nos va a aportar gol Eso sin ninguna duda Y polivalencia, porque vale también para jugar de extremo Y tiene gol Tiene mucho gol a Aubameyang ¿Es el delantero soñado? Desde luego no Pero que nos hemos reforzado El Barça se ha reforzado Y fichar a un jugador como Aubameyang Nunca va a ser una mala noticia Nunca Nunca ¿Va a haber alguno que juegue muchísimo menos? Sí Eso está claro Pero Xavi pedía sí o sí un delantero centro Xavi Casi exigía a la directiva un delantero Y finalmente la directiva le ha dado al entrenador Lo que ha pedido Que también me parece bien Que también me parece bien Que si el entrenador pide a un futbolista Sea como sea Que el Barça haga todo lo posible para dárselo Y se lo ha dado un delantero Supuestamente, como digo, hoy Firmará con el Barcelona Hay que esperar Hay que ver qué sucede Pero Me parece muy interesante Muy interesante Vamos a ver Si viene Bastante motivado Si viene con ganas Si viene siendo un profesional Si no hay ninguna polémica No Yo tal vez os digo Hay una polémica Con él ahora Pero él En toda su carrera No le conozco ninguna polémica Ninguna Y lleva muchos años en el Arsenal A un nivel muy alto Así que en fin Vamos a ver qué sucede Con Aubameyang Pero puede ser que se haga oficial Hoy Último día Cierre de mercado La verdad es que Va a estar muy interesante Va a estar muy intenso Y bueno Aquí estaré para contar Todo lo que vaya sucediendo En el día de hoy Vaya día En fin ¿Qué os parece Aubameyang? Y dejándome todo En los comentarios ¿Os ilusiona así o no? Y por supuesto Vamos también con Dembélé Porque están saliendo Muchas informaciones De que Se está cayendo Lo que es Bueno Ese interés del PSG Por Dembélé Según dicen Dembélé Ha rechazado ya Seguir en el Barcelona El Barça le ha quitado La oferta de renovación ¿No? Y que además El PSG ya tendría Un acuerdo con Dembélé Para el verano Para el verano Ya habría un acuerdo Dembélé-Paris Saint Germain Y que el PSG Le ha dicho no Al Barça A lo que El Barça pedía Que era O 20 millones de euros Que el PSG Ha dicho que no O intercambio De futbolistas Que también ha dicho Que no Los que el Barça Quería meter en la operación Que el PSG No le interesa Y los que el PSG Quería meter en la operación Al Barça No le interesa Por lo cual Ahora mismo Negociaciones Paris Saint Germain Barça Están rotas Por Dembélé El Barça Ahora mismo Está esperando Que llegue una oferta De la Premier League Está esperando Una oferta De algún gigante De Inglaterra Para poder Sacarse de encima A Dembélé Pero claro Si hay un acuerdo Dembélé Paris Saint Germain Aunque venga el Manchester El Liverpool O algún equipo de estos Con cierta oferta Si Dembélé No quiere irse No se va a ir Pero si El Barça Va a intentarlo Hasta el último minuto Intentar sacar A Dembélé De Barcelona Lo va a intentar Hasta el último minuto Pero está muy complicado Y está muy difícil La situación Tampoco se descarta Que vuelva A Blanco Que el Paris Saint Germain El PSG Ha dicho no A las primeras Bueno Ofertas Etcétera Que el Barça Quería Pero pueden volver A renegociar Con otras condiciones Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué pasa Porque repito Puede haber Un acuerdo Dembélé Paris Saint Germain Pero De aquí Al verano Queda mucho Y puede ser Que Dembélé Reciba Otras ofertas Y luego le diga No al PSG Por eso Hay equipos Que le interesa Cerrarlo ya Vamos a ver Qué pasa Qué pasa Creo que el Barça Incluso estaría Dispuesto A aceptar Casi que se vaya Incluso Gratis Ahora En el mercado Invernal Total De rebajar Ese límite Salarial Yo creo que sería Incluso Mucho mejor Así que Vamos a ver Qué sucede Pero con Dembélé Yo ahora mismo Me espero cualquier cosa Con Dembélé Ahora mismo Me espero cualquier cosa Que se quede Y que juegue Que hasta renueve Que se vaya para El PSG Me espero cualquier cosa Yo con Dembélé Ahora mismo No descartaría Absolutamente nada 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 Yo creo que Para continuar Como va a continuar Es mejor que se vaya Pero Hay que esperar Así que lo he dicho Noticias interesantes Noticias Yo creo que A tener muy en cuenta Y por supuesto Como digo Iremos actualizando Todo lo que vaya sucediendo Pero en principio Aubameyang está en Barcelona Para fichar Por el Barça Para negociar Su salario Etc Y ver Si el Barça puede O si no puede El Barça va a tener que Analizar todo muy bien Y también a la espera De lo que pase con Dembélé Pero según dicen El Barça Incluso podrá Fichar A Aubameyang Con un pequeño Margen Que hay Así que En fin Ojalá Repito Sería un refuerzo De lujo Sería un refuerzo Muy bueno Y creo que El trabajo De esta junta directiva Es admirable En la situación Que estamos En el contexto Que estamos Están a punto De cerrar El cuarto Fichaje El Barça Está muy vivo El Barça Tiene muchos recursos El Barça Está en manos De gente Muy buena Muy válida Y que por supuesto Esto nos va a ayudar A intentar Remontar en liga Y a intentar Alcanzar el objetivo Que es ahora mismo Lo más principal Meternos entre los cuatro primeros Jugar la Champions Del año que viene Es el objetivo Número uno Por eso Xavi Ha pedido sí o sí Un delantero Y por eso Han hecho el esfuerzo Descomunal De reforzarse Como sea Para tener el objetivo De meternos Entre los cuatro Primeros En fin En fin Vamos a ver Que sucede En las siguientes horas Pero muy atentos Porque seguramente Haya vídeo Cada poco También estaréis En el canal de Twitch Banco91 Comentando todo Así que Lo dicho Seguidme por allí Seguidme por aquí Y ahora quiero saber Vuestra opinión sobre todo Ya sabéis Dejadme todo En los comentarios Que os parece esto Que pasará Como lo veis vosotros Un enorme like Suscribiros a este canal Si todavía No lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo